Música Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, les saluda su amiga Pamela RM Amigos, hoy voy a preparar un delicioso masato de plátano maduro Acompáñenme amigos a preparar esta deliciosa receta Bueno amigos, estos son todos los ingredientes que voy a utilizar Vamos a empezar En esta pailita voy a colocar estos plátanos maduros Música 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 Ahora amigos, les voy a agregar unas ramas de canela Voy a agregarle agua Música Y los voy a llevar a la estufa Música Música Dejamos que cocinen para luego continuar Música Amigos, estos plátanos maduros ya están listos Voy a retirarlos de la estufa para dejarlos enfriar y luego continuar Música Música Amigos pues, yo ya enfrié, este es el agua del maduro y estos son los maduros Pues, ahora vamos a empezar a licuar Música Música Vamos a empezar a licuar con el agua del maduro Música 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 ¡Gracias! 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 Ahora, amigos, le voy a agregar una lata de leche evaporada. Y le voy a agregar un poco de nuez moscada. También le voy a agregar esencia de vainilla. Ahora, amigos, le voy a agregar un poco de leche condensada. No le voy a agregar mucho porque, como sabemos, el plátano maduro también trae su azúcar. ¡Gracias! 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 bueno amigos como podemos observar este es el resultado de la preparación de este delicioso masato de plátano maduro amigos los invito a que se suscriban a mi canal de youtube porque estaré subiendo muchos vídeos más ahora pues amigos voy a degustar este delicioso masato de plátano maduro está súper que delicioso se los recomiendo que lo preparen para que lo consuman siempre en unión de la familia o entre amigos nos vemos amigos en un próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.